Hoy nos encontramos acá en este hermoso predio que es el Paseo Parque de la Ciudad de San Carlos Centro y hoy tenemos como propuesta el Encuentro de Humboldt. El Encuentro de Humboldt está destinado a los chicos de séptimo grado de todas las escuelas públicas de la provincia y bueno, como verás hoy, los chicos participando, jugando, viviendo una tarde de convivencia con chicos de su misma escuela, de otras escuelas, de otras localidades también porque tenemos participación también y bueno, en un ambiente de juego, de música y la verdad que la están pasando muy, pero muy bien. Ustedes ya vienen trabajando con distintas disciplinas de este año en este mismo espacio, bueno, ya pudieron desarrollarlas y qué es lo que falta en lo que es el 2019. Y ahora estamos terminando por ahí con las etapas locales de estos encuentros. En lo que respecta a lo que es el secundario, ya empezando con las etapas provinciales, etapas provinciales ya para terminar allá por noviembre en lo que es los juegos Evita. Pero en esta oportunidad ya la semana siguiente en las etapas provinciales, tanto sea en la ciudad de Santa Fe como en la ciudad de Rosario. ¿Por qué se elige esta disciplina particularmente con estos grados para poder desarrollarlas y realizar este tipo de jornadas? Bueno, primero y principal porque le damos por ahí la impronta de lo que es el trabajo en equipo a los chicos y es una de las disciplinas que ellos van a estar participando y jugando el año que viene en las categorías sub-14, te vuelvo a repetir, en lo que es equipo, trabajo de equipo. Y por ahí lo hacemos mixto para darle la participación también a ambos sexos dentro de un mismo equipo, dentro de un mismo juego. Si bien estamos con el tema de la docencia y de cosas, tratar de no discriminar por ahí las niñas por un lado, los varones por el otro y tratar de reunirlos todos dentro de un campo de juego. Para finalizar, ¿cuántos niños aproximadamente en la jornada de hoy esta tarde acá en el Paseo Parque? Hoy exactamente tenemos 164 chicos de distintas escuelas, lo que representa acá San Carlos Centro, tenemos el equipo representando al Colegio de Corazón de Jesús y después a las escuelas que nuclea el Centro de Educación Física, las escuelas de San Carlos Norte, San Carlos Centro y San Carlos Sur y la visita de la Escuela de San Jerónimo del Sauce.